¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Luego más adelante es fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Antes de comenzar a ver las jugadas, tengo que comentaros un par de cosas. La primera es que he cambiado de cámara, notaréis más calidad, a lo mejor salgo más guapete, decírmelo por favor en los comentarios si veis todo más nítido y mejor. La segunda es que el mejor monitor de Zowie calidad-precio está a 50€ más rebajado. Sé que es 1 de abril, muchos de vosotros habréis cobrado, así que por eso no desperdiciéis esta oportunidad porque la oferta se acaba hasta que se acaben los monitores. Dicho esto, vamos a ver las jugadas, me pongo los cascos. Vamos allá con la primera, que el título dice 2 AWP No Scope. Vamos a verlo. ¿Vale? Falla el primer No Scope, se hace el colateral. ¡No! ¿Qué? ¡No, no, 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 no se puede ser tan suertudo! ¡Y a dos de vida se queda! Pues nada, ese tío ya puede echar la lotería, ¿no? Siguiente clip de JKS en la Star Ladder. Como sabéis, se está disputando la Star Ladder, pero tanto para España como para Latinoamérica los horarios son una mierda. ¡Uh! Gracias a Fence por cargarse a un poquito a Fallen, pero madre del amor hermoso. Como estaba diciendo, la Star Ladder empieza en España a las 8 de la mañana y para la gente de Latinoamérica sobre las 3, 4 de la mañana es complicadísima de seguir. Siguiente clip, eh, Bruce Ace. Vamos a verlo. ¿Vale? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué puta monstruosidad acabamos de ver! No sé qué clip es mejor, este o el otro, eh, o el primero de ellos. Y vais, la primera vez que toca el CS después de la EFS. Por cierto, acaban de anunciar que Astralis va a ir a la Blast Pro Series de Madrid y tendremos el mejor equipo del mundo en Madrid. Quiero hacer cosas con ellos, a ver si me detran. Hay que decirles un puta busón de mierda, porque con la Pepe Vitor, que no mata nadie, llega el tío y se hace S4K. Bueno, siguiente clip, eh, no me banéis de Overwatch, gracias. Está en vértigo, sí, está en vértigo, estarán probando vértigo. Hostias, hostias, esto lo tienen que parchear, eh. Tienen que hacer algo contra ese muro, eso sí. Vamos a verlo repetido, por favor, porque el tercero es retrasado, fijaros. Mata a uno, mata a otro y el tercero ya se había ido, pero dice, espérate, voy a volver a ver si me meten la bala. Bueno, creo que también estaba intentando el wallbang, pero juraría que no le ha pasado ninguna bala a través de la pared de Seria solo con el AWP o la SCAR. Interesante, interesante. ¡Robs! Vamos a ver lo que hace este jugador que es tan joven. Creo que tiene 19 años y es una puta locura. Esto parece FPL. Hostia, se desenvueve bien el surf. Y claro, los CTs evidentemente no se esperan ese timing, es que es una puta locura, que nadie se lo espera. Y bomba de A totalmente hecha. Muy buena. Siguiente clip, el mejor clip de AWP que vas a ver en tu vida. A ver, mejor que el primero compañero, lo dudo, pero bueno. Estoy flipando, estoy flipando. En fin, vamos a ver cómo sigue esto. Estoy flipando. Otro colateral. No, 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 no. Vamos a ver, por cierto, habéis visto mi pijama. Lo estamos viendo repetido, bueno, vosotros lo habréis visto. El primer colateral otra vez, y este, ¿de dónde se saca el otro, tío? Que ni se le ve. Estoy flipando, estoy flipando. Echa la lotería crack. El siguiente clip de Star Latter de nuevo. Es complicado los horarios del Star Latter, lo de China, pero es lo que hay. Hostia, tío, que no me lo creo. Joder, pues no Va volando, me dicen El ex no se lo hace porque el ecro está claro Dice, ahora voy a entrar yo en la bomba de B Con ese por ahí Calmado después de una situación de clutch O durante, mejor dicho Pues nada, pues yo te juro por Dios Que estoy flipando hoy, pero esto qué es Pero esto qué es, tío ¿Al quinto también de una? Bueno, se la va a hacer porque ha dicho lo del clutch A ver cómo se lo hace, a ver si le queda tan bonito No, la verdad es que el tío lo está haciendo Pim, pim, le ha quedado Sutil, le ha quedado muy bien Hostias, qué pena que no haya ido el quinto ahí de seguido Último clip, espero que reventéis Este vídeo al like, por cierto, este vídeo quiero que Lo vea todo el mundo porque las jugadas que estamos Viendo yo creo que es de lo mejor en meses Un Wallband de Soma, ah, esto me lo ha dicho Itaro Que en plan que voy a flipar mucho Esa es la demostración, o sea, cómo se hace Y después es El Eh, bueno, vemos el clip O sea, estamos viendo que el ratón lo tiene hacia arriba Porque todo esto lo tienes que hacer manteniendo esa posi Y dispara Y da Tóxico Ok, vamos a ver lo que pasa Vamos a verlo desde el otro lado Tenemos aquí al conejillo de indias Por dar ese pasito a la izquierda Y es exactamente igual lo que acabamos de ver Coge la referencia Creo que Soma la he hecho un pelín más abajo De hecho Bueno, depende a lo mejor de la resolución Y aquí ya Ese puntito Decidme si os gustaría que lo pruebe Pero no me va a salir ni de coña En fin, chicos Pura brutalidad lo que acabamos de ver el día de hoy Ahora vamos con la segunda sección Y bueno, chicos Vamos con esos momentos graciosos Cosa que no sabíamos Y feis El primero de ellos está en Gate De nuevo en la Star Series Vamos a ver qué es lo que pasa Está el ninja escondido Esperando a que le rusen ¡No! ¡No! ¡Games! ¡Games! Pero lo peor son los comentaristas Fijaros qué putos trolls Fijaros, eh Mira ¡Ah! 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 ¡No like this! ¡No like this! Siguiente clip He jugado por primera vez Vértigo Vamos a ver qué es lo que pasa Oh, se hace la doble Bueno, aquí muere Se suicida Uy, no, se suicida ¡Se suicida el de atrás! ¡Se suicida el de atrás! Es que fijaros Aquí ahora va a hacer como un paso en falso Eso es Y yo digo Guau, este tío se va a caer Y el otro día quería conchichar El terrorista que parguela En fin Siguiente clip En vértigo En la zona de T-Spawn Puedes lanzar Y comprar flashes Todo el rato Para ayudar a tu equipo Perdona Una Dos Y esto ya no se podría hacer Y tres O sea Que de este terror Puedes comprar La utilidad que te salga De los Esto lo tienen que parchear A ver Yo creo que esta semana Va a ser la de las actualizaciones En vértigo Se darán cuenta De todos los bugs que hay Porque muchísima más gente Lo va a hacer Y fijaros Esto es desde otra posición Claro Hostias, esto es una locura No, no, no Esto lo tienen que parchear Eje vértigo es lo que tiene Chavales Ahora mismo Que habrá muchas cosas Que parchear Siguiente clip Ja, 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 ja Es lo que dice el título Se hace al de Heaven No Y se lo hace Y la risa malvada del otro Tú La risa malvada del otro Vamos a fijarnos en la risa Fijaros Hostias, tú Me encuentro ese tío Por la calle riendo Se me cambió de acera A la puta de oro Siguiente clip Warband desde medio A rampa Vamos a verlo A rampa de... Hostias, tú A ver Las cosas como son Vamos a verlo otra vez repetido Esto es súper complicado Esto es súper complicado De que salga Y tendría que pasar dos cosas Una, que todos los terroristas Estén en la zona de rampa Esperando un roseo Que vayan a lanzar granadas Y otra, que la VPL Le dé el tiempo suficiente Para recorrer todo un medio Y que le dé tiempo A tomar la posición Complicado Es complicado Último clip Eh... Bug de bomba No sé si será lo de Como dos toros Que se cuela por un agujero Eclico Y desapareció la bomba Bueno chicos Yo creo que Hemos escenado a la cámara Brutal Eh... Los clips de hoy Y mañana me toca El uno versus uno Con el jugador profesional Desearme la mayor de las suertes Hoy voy a estar todo el día streameando No hasta muy tarde Porque me han dicho que Bueno La cita es bastante temprana Pero voy a estar todo el día Jugando en Twitch Así que os espero Ahí recuerdo Eh... Tenéis el monitor ese Eh... Ya que habéis cobrado Muchísima gente En la descripción Corred antes de que se acabe Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima